Y tenemos que hablar de otro hecho policial. En la tarde de ayer miércoles, un hecho de robo, una vivienda de Ruta 178, calle 10, al 1000, de la familia Orpianessi. Autores desconocidos ingresaron por una puerta lateral, forzaron dicha puerta, y encontraron un bolso tipo maletín, en el cual, en este caso, abrieron y encontraron un sobre que contenía dinero en efectivo, algo más de 10.000 pesos, y cheques. Se llevaron ese sobre y lo curioso es que no tocaron más nada de la casa. Claro, la familia también muestra preocupación porque sienten que alguien los observó minuciosamente para saber que en ese horario se habían ausentado para realizar un viaje a Rosario por cuestiones personales. Nos decían que de años que viven en ese lugar, no habían sufrido nunca un hecho de robo. En este último tiempo, le faltaron algunas cosas menores del garaje y del patio. Pero, bueno, ahora, me dice, se animaron y entraron a la vivienda y se llevaron solamente este sobre que sacaron del bolso. Claro, recuerden, tipo maletín, recuerden que en la casa había otros elementos que no tocaron. Ningún elemento electrónica, notebook, netbooks, televisores, nada de ello. Otro hecho de robo en las últimas horas, aparentemente este no tiene relación con los otros. En los otros hechos había participado, por lo que la policía investigó a aquel joven que había recuperado su libertad, que le habían aplicado a la prisión preventiva. En este hecho no, está investigando la policía porque aparentemente sería otro el autor o los autores. Información policial de las últimas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!